Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y el capítulo 85 de la serie Bueno, en el capítulo de hoy vamos a intentar conseguir más tipos de esfera Capítulo final, 84, si no me equivoco, pues conseguimos, bueno, lo primero El emblema de Mercurio para Waka, después mejoramos su arma celestial Que ya tenemos todas, ya sabéis, todas las armas están completas Con sus respectivas habilidades, ¿vale? Y bueno, sacamos también las esferas de vitalidad y de PM Así que ahora, pues, vamos a seguir sacando más esferas, chicos Vamos a sacar las esferas de fuerza y las de defensa física, que ya se pueden, ¿vale? Ahora os tiré lo que tienes que hacer Y bueno, si no me equivoco, en la descripción del último capítulo Esto, si no me equivoco, no lo comenté en el capítulo final Pero en la descripción de ese capítulo, pues, os lo dejé, ¿vale? Así que ahora, como veis, Waka está completamente desarrollado en su tablero, chicos, ¿vale? Esto lo quería hacer más que nada, bueno, para conseguir más fácil los tipos de esfera Porque la verdad es que cuestan Quizás los de vitalidad, ya lo viste, es que, bueno, es fácil Y los de PM también, pero El resto de esferas, pues, quizás con Waka, pues, va a ser más fácil, ¿vale? Así que Vamos a intentar conseguir ahora las esferas de fuerza Las primeras Vamos a ver Vamos a empezar a poner armas celestiales, venga Y a ver, importante, vamos a ver Vale Ha creado una bestia con cuernos Y no está esto Manto de luz por 99 Vale Pues venga El tipo este es, eh, Zuwarnout, si no me equivoco Sí Y nos ataca primero Joder, hostia puta Bueno A ver, el tipo este, bueno, tiene mucha defensa Como veis Con la fuerza que tenemos A Uni le quitamos el tope Que son 100.000, como ya sabéis, pero Como siempre, pues, vamos a intentar reducirle las defensas Con Riku Usamos, eh, su turbo Dos esferas de vigor Y ya, pues, su, su coraza Pues queda reducida Ahora simplemente con Waka, pues Utilizamos, eh, la ruleta Vais a ver que seguramente quita el tope de vida Por cada golpe Y son 12, así que Sí Estupendo Y muere Joder, qué bueno Vale Pensaba que tiene más vida Pero no Vale, este turbo, bueno Eh, sobrepasa la vida que tiene Perfecto Pues aquí, como veis La importancia de Waka y su ruleta Para matar a cualquier tipo de De enemigo que tenga mucha, mucha vida Así que, a ver Voy a decir ahora otra forma, chicos Si no tenéis a Waka muy petado Y, bueno Al menos su ruleta Pues sería Importante tenerla La segunda, vale La que hemos utilizado Así que No obstante, pues Vamos a matarlo de otra forma Otra forma diferente Vamos a ver Vamos a meter esta vez A ver A uno no sé si está en turbo Sí, vale Está en turbo Perfecto Pues a ver Vale, vamos a ver A ver, ahora nos crea otro Un tipo duro Un tipo duro No está, es torrelo de oro Por 99 A ver, ¿cuál es? Creo que es El que nos ofrece Las esferas de defensa física Que es Tunke Sí, este es Vale, pues Vamos a intentar matarlo Venga Igual que antes Este tipo está súper acorazado Así que Castigo místico Bastará para romperle las corazas Vamos a ver Vale, apenas le quita vida Pero Los demás golpes Como veis Pues sí Ya causan el máximo Así que Estos combates Se pueden hacer así Simplemente, bueno Rompiendo las corazas Atacando físicamente Hasta matarlo Bien, bueno Con turbos Para matarlo antes Pero como veis Se hace demasiado fácil Ya, es que prácticamente Entre Tidus y Waka Con su tablero Más o menos Al tope Pues Estos tipos son muy fáciles Chicos Y como veis Pues nos está efectivamente Esfera de defensa física Vale Pues a ver Otro más, tío Esta es una creación máxima A ver cuál es Alma lúdica Por 99 Pues venga A ver cuál es Hostia puta, tío Brachio Liedon Este es el El custodio sacro Que nos apareció Como un jefe Obligatorio En Gagace Si no me equivoco Pero este evidentemente Tiene mucha más vida Encima Contraataca Quitando ahí una burrada Bueno Con las defensas altas Tampoco quita mucho Vale Vamos a ver Vamos a intentar matarlo Venga A ver si podemos Vamos a ejecutar As del beat Continuos Y luego La ruleta de chutios Con Waka Venga Nada No muere Este tipo Tiene millones de vida Muy cabrón Tiene 4 Si no me equivoco 4 millones Pero Con los turbos Pues La vida Se le Se le quita Muy rápido Vale Este sí Fijaros que Hasta el beat Apenas quitaba Bueno 50.000 por golpe Y Waka Con la ruleta Por cada Cada golpe Son 100.000 Es que es importante Es importantísimo Este turbo de Waka Venga ya tío A ver Vamos a empezar a curar Que si no Nos mata Eso que es tío Que es ese ataque Ah vale Nos causa maldición Joder Hostia puta Maldición Y seguramente Mil estados Alterados Pero como tenemos Cinta Pues como ya sabéis Eso No nos lo causan Así que A ver Vamos a intentar Revivir a Auron Venga Vale No sube el turbo Porque estamos en maldición Joder Vamos a quitarlo Venga Este estado Como veis Este estado Cinta No da inmunidad Ya lo comenté Una vez Si no me equivoco Ni Bueno Ni Ni maldición Ni Bueno Tampoco protege Del estado Rompe Rompe Coraza Rompe Espíritu Rompe Magia Y rompe Brazo Pero los demás Pues si Ahora si Otra vez a revivir a Auron Venga Para que El contragolpe Suban los turbos De Waka Y Tidus Vale Ahora si Venga Por el Directamente Podemos hacer Dos veces Si yo creo que si Vamos a hacer dos veces El turbo de Waka Venga Que es el que más le quita Vamos a ver Luego con Tidus Le pasamos con encomendar Otra vez el turbo A Waka Así lo matamos antes Supongo Ah vale Ya está muerto Perfecto Muy bien Pues nada Ha hecho historia Bueno No es complicado Pero Quizás Se tarda Un poco por Los contragolpes Que tiene Muy cabrón Pero Vale Materia oscura Bueno No sé cuántas tenemos Por cierto Este tipo de objeto Vamos a A comprobarlo A ver Tenemos Tenemos Donde están Donde están Que no las veo Hostia puta Aquí Vale 28 Bueno Aún nos queda Para llegar a 99 Pero bueno Nada A ver pues Vamos a Como os he dicho antes A matar De otra forma diferente Al Jugarnaut Vamos a ver Vale Auron Está en turbo Perfecto Pues venga Realmente Esta estrategia Bueno Es algo parecida A la que hemos hecho antes Pero En lugar de A ver Este no era Tío Joder En lugar de hacer La ruleta Con Waka Pues vamos a hacer Castigo místico Primero con Auron Y después A base de golpes O con Tidu Si queréis Lo rematáis Pero vamos Tampoco tiene mucho misterio Chicos Matar a estos tipos Es fácil La coraza Bueno Es súper importante Que se la rompáis Porque si no Bueno También podéis hacer Lo de siempre Si tenéis a Yunnan turbo Y tenéis a Anima Con la fuerza un poco Un poco elevada Por encima de 200 Pues seguramente Ya le quita el tope Un millón y medio Y dado que el tipo Este no alcanza Tanta vida Pues Digamos También moriría rápido Vale Así que A ver Tidu Lo matas o no lo matas No lo matas Tío Venga ya Vale Ahora sí Muerto Bien Pues nada Ahora solamente queda Bueno Conseguir más esferas de fuerza Y de defensa física Para aumentar estos Estos dos parámetros Hostia puta Otra vez tío Materia oscura Joder Pues nada Vamos a intentar Aumentar estos dos parámetros Chicos Vamos a ver cuántas esferas de fuerza tenemos Y las metemos en el tablero Vamos a ver En los puntos vacíos A ver Tenemos Dos solamente Vale Vamos a empezar con Tidus Y con Guaca Venga A Tidus Vamos a dejarlo justamente En su camino En su camino predefinido Como vino al principio del juego Vale Y ahora a Guaca Le metemos justamente ahí también En ese mismo lugar Donde esté Tidus Para que los dos Bueno Estén más o menos a la par Vale Estaba justamente al lado Venga Con la puta Podríamos haber metido ahí En lugar de gastar La esfera mía Podríamos haberle Haberle trasladado manualmente Con las unidades Pero bueno No pasa nada Vale Pues venga Vamos a empezar a A meter aquí esferas de fuerza Chicos Que esto ya Bueno Va a llevar mucho tiempo Aumentar todos los parámetros Así que Vamos a ello Hasta llegar Al tope de 255 Tenemos casi el tope Bueno Nos quedan unas cuantas Pero Está más o menos la fuerza A ver Un momento Vamos a ver Sí Vale Venga Pues sigamos matando Vamos a ver Bien Bien Estupendo Dado que le quitamos el tope No hace falta ni Ni romperle las corazas Vale Pues venga Bien Bien Otra vez materia oscura Tío Que demonios Joder Que pasado eres Para matarlo más rápido Vamos a meter a Yuna Venga En el grupo Por Auro Que también quita bastante Casi 80.000 Bueno No está mal Muerto Bien A ver ahora Que nos ofrece Como me des materia oscura Tío no te mato más veces Vale Ahora sí Perfecto Corremos Muy bien Otra vez Tenta No te mato Bien A ver, sigamos aquí acoplando más esferas Venga En los puntos fáciles Luego después de esto, bueno, viene el más difícil, chicos Que va a ser modificar el tablero Con modificar me refiero, bueno, con las esferas supresoras Que unos quedan por conseguir, por desbloquear Ya os diré como se hace Pues con esto, bueno, básicamente lo que se hace es borrar todos los nodos Que queramos menos las de habilidades, ¿vale? Pero lo que realmente es importante hacer con esto es, bueno, simplemente borrar Los nodos de parámetros que no contengan más cuatro puntos, ¿vale? Porque así, digamos, se ganan puntos extra en cada parámetro, ¿vale? Después, en los puntos vacíos, ¿vale? Así que eso ya lleva, bueno, también lleva su tiempo Ya lo explicaré Pero primero vamos a intentar maximizar, pues, digamos Todos los parámetros según los nodos vacíos que haya por aquí, ¿vale? Vamos a dejar el tablero prácticamente sin nodos vacíos Que hay bastantes O sea que los parámetros, pues, antes de modificar el tablero Como os estoy diciendo, pues, seguramente los parámetros Algunos de ellos no estarán al tope, a 255 Pero luego después queda esto Modificar el tablero con las esferas estas Así que venga, sigamos No, 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 no Como os estoy diciendo, pues, vamos a dejar de ver el tablero ¿Vale, chico, chico, chico? Gracias por ver el video. 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 Venga, un combate más. Y la metemos otra vez. Vamos a seguir por el camino de... Aquí. Venga, aquí es donde más huecos libres hay por ahora. Seguramente cuando llegamos al tope de fuerza con Tidus y Waka vais a ver que Yuna aún no ha alcanzado el tope de fuerza. Ya sabéis que Yuna, bueno, tanto Yuna como Lulu pues empiezan en su fuerza base muy baja, ¿vale? Mucho más baja que la de Tidus y Waka. Así que lo que hay que hacer simplemente después es, bueno, con Yuna pues seguir metiéndole esferas de fuerza, ¿vale? Hasta que su fuerza pues alcance el tope. Y esto además seguramente con otro parámetro va a pasar. Por ejemplo, con la defensa física... Pues yo creo que va a pasar exactamente igual. Cuando intentemos maximizarla vais a ver que Tidus y Waka van a estar mucho antes al máximo que la de Yuna. Vale, ya está. A ver, pues venga, sigamos con Yuna. Y ahora con Waka. Venga, a ver si la fuerza ya está al tope. Y después seguimos con la defensa física. Que también es importante, por supuesto, aumentar este parámetro al tope. A ver, ¿cuánta tenemos? Dos cincuenta. Vale, dos cuarenta y uno con Yuna. Y dos cincuenta y uno con Tidus. Vale, con Tidus sería acoplarle solamente un punto de fuerza más. Vamos, un nodo de fuerza más cuatro para que alcance el tope. Con Waka serían dos. Y con Yuna pues serían más. Serían cerca de cuatro. Así que... Vamos a tomar como base la fuerza de Yuna para que los demás, tanto Yuna, Waka y Tidus, pues estén al tope. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, materia oscura, tío No me des esto No quiero materia oscura, tío Quiero las putas esferas de fuerza A ver ahora Bien Venga, un combate más y ya está Bien, un combate más y ya está Bien, un combate más y ya está Vale, perfecto Ahora en teoría Tidus Supuestamente tendría que estar Más a 255, pero como eso es ilimite Pues se queda ahí, vale Y esto pues Va a pasar exactamente igual con Waka Pero esto lo hacemos solamente para que Yuna Pues su fuerza quede al tope Como es la que menos tiene, como ya habéis visto antes Como ya sabéis Pues así es la única forma de que Todos los personajes Que comiencen con un valor Muy bajo, pues queden a A 255, chicos El resto de esferas si queréis Bueno, si queréis no activarlas Pues las podéis dejar Yo por mi parte Pues como que siempre las activo, ¿no? Así que A ver Vale, ahora sí Y una está al tope Perfecto Pues venga, con Waka Activamos dos Y ya está Bueno, dos o todas Venga Las cuatro que están O las tres Vale Perfecto Muy bien Pues así queda este parámetro Al tope Perfecto Ahora vamos a por la siguiente Vamos a por la defensa física Venga Vamos a hacerlo igual De la misma manera Chicos Esto lleva su tiempo Como veis No es que se haga Precisamente fácil La táctica para conseguir Las esferas estas Es fácil Pero Aumentar Estos parámetros Al tope Pues como veis Lleva su tiempo No se hace Relativamente fácil Vale Nos hemos quedado aquí Con un punto vacío Me cago en la hostia Venga Venga A ver, no quiero ir aquí, quiero ir aquí, más abajo. Vale, a ver, 176. Perfecto, pues venga, vamos a conseguir más. En los siguientes capítulos, no obstante, bueno, os tiré por supuesto como conseguir más esferas, pero en lugar de hacer lo que estamos haciendo ahora, es decir, bueno, en directo, pues aumentar los parámetros a 255, pues lo cortaré, vale, haré solamente un par de luchas para que veáis cómo se consiguen las demás esferas y luego ya me pondré yo sin grabar. Pues aumentar el resto de parámetros, chicos. Esto solamente lo voy a hacer aquí, en este episodio, más que nada para que me veáis a corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!